Bueno, agresivo, primero, porque bueno, es un premio de máxima velocidad, ¿sabes? Y bueno, sí que es un premio individual, pero agradezco a los compañeros que me hicieron hacer esa carrera, que me dio el premio, y bueno, agradezco al Digi, para el enseñador principal del club, y nos ayudan mucho en todo lo que hacemos. Para mí, bueno, llevamos 10 puntos, estamos bien en la tabla, hemos ganado equipos buenos, y hacemos buenas cosas en el campo, entonces yo salgo con satisfacción de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, igual que el año pasado, creo, jugar el máximo partido posible, hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo, y pocas cosas más, individualmente, bueno, creo que lo que acabo es individual y de grupo también. Bueno, bien, y bien, porque el aficionado me ha cogido con mucho cariño ya desde el inicio, e intento devolverlo jugando y dando lo máximo, como siempre, y bueno, a nivel de la ciudad, pues sorprendido. A mí me vendieron en Burgos como un sitio más frío, pero hasta ahora, bueno, no me voy a quejar porque me va a caer, pero ha sido bastante suave, ¿sabes? Es el tiempo, y nada, poca cosa, estaría el club bien, los jugadores top, y nada. Seguir siendo lo que hacemos ahora, competir, dar lo máximo, ganar partidos, que es lo más importante, y no perder. Yo, 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 promesa, promesa, no creo, bueno, la del pelo ha sido hecha, entonces, no sé, no sé, no tengo ni idea, creo que no quiero agraparme porque, buah, muy complicado, no sé, pero si me lo pregunto más tarde, te diría algo. Uff, individual, 10, salud, felicidad, el resto, poca, poca importancia, y a nivel colectivo, pues, lograr el objetivo y, y que nos pasa todo bien esta temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!